Atención, atención, por este medio le estamos convocando a disfrutar masivamente de nuestro deporte nacional. Aquí en la sierra lo único que nosotros podemos divertirnos es en esto, nosotros no tenemos otra diversión de nada, nosotros no vemos un televisor, no vemos nada, entonces nosotros un jueguito de pelotas nos distraemos aquí y corremos para allá y para acá y nos divertimos. Ahí estamos, tiene que ser con las leyes, lleva la pelota, no lleva la pelota. Como primer bate Acarungo, segundo bate Osmano, tercero Papito, cuarto Ricardo, quinto Ramón, sexto Ariadne. El séxtimo, sexto, octavo, Ernesto y novencio, Närmano. No, 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 no. Eran de navar, Eran de sanción, Tierra severa, ¡No! ¡No! Ya verán, no verán. Vamos a formar aquí. Vamos, vamos. Vamos a formar. Así. Y en la línea tercera nos da huellao. Y bajarla con la pelota. Si no la podemos tirarla y aguantarla con el pecho, con el pie, con el seque, con el palo. Mira, aquí en la tercera base, de la palma hacia abajo, con capullo. El capullo es la línea que la guía. El capullo para adentro, es un ron. Para acá, si la metan a la mata de mango, es tu bello. Tu bello. ¿Entiendes? Por aquí si hay que, el que la bote, por donde la bote, es un ron. Aquí adelante, toda la pelota que esté adelante ahí, aquí, no sé que se vaya. Es viva. Es viva. La que se vaya para atrás, de ahí, de los palos para atrás, de la que se vaya ahí, es muerta. Esa no vale ni una base, ni jones. Pero si queda viva, se pueden robar el jones, la segunda y la tercera. Por aquí, por primera. Ya eso es lo que tenemos. Por primera, normal, todo. Ah, la palma. La pelota que choque en la palma, que choque, es viva. A lo que haga el corredor. Si lo cogen, eh, tiran a primera y lo cogen, es jao. Si se mete a tercera, se mete a tercera, porque la pelota está viva dentro de los cuadros. Toda la pelota que quiera, queda dentro de los viva. Sí. Pues yo no soy aficionado a la pelota, no puedo... Yo no conozco casi lo que es jugar pelota. Se le da maravilla jugar aquí a la pelota. Encuentro de pelota entre los equipos de la CPA Ramírez y Aguiabo. Un terreno muy particular. Tres palmas dentro, como han podido apreciar. Ahí se prepara el pitcher. Y le conectan la zona de segunda, tira primera. Aguiabo en primer avance. Cuando concluye la parte alta del primer inning, el juego está, la carrera porcero, al equipo de Aguiabo. Yo paso el turno del tercero. De quinto bate. De quinto bate. ¿Dónde estás, amigo? Después. Hay que ser pica. Y la pelota es de mucha picardía. No es solamente aquel que tira, que es un cañonazo. Hay que tener picardía, mezclar muchos lanzamientos, que es lo que muchos dicen. Bueno, pero como fulano me engañó. Pero estamos jugando la picardía. Y la pelota es redonda. Viene en caja cuadrada, pero es redonda. Información a los aficionados. Esto lo organizamos nosotros mismos. Entre equipos de zona. Dentro de unos minutos comenzará el partido entre el equipo de veteranos del municipio Bartolomé Azó y San Pablo de Llao. ¿Cómo es eso? No va con miedo. No va. ¿Se lo puede perder a Formelio? Que Formelio es el novato que está ahí adentro. Pero los demás con traje. Mira. Están aquí. Ya está disfrutado porque no va a abrir. Está escondido ahí. ¿Dónde más? Igual que nosotros. Cierra igual que nosotros. En todas estas montañas he jugado. Porque me crié aquí en estas montañas y la juventud mía la eché aquí. Y ese juego, como es un deporte muy popular, pues lo practiqué. Y fui desarrollando habilidades y las cuales me daban para formar equipos, equipos de montaña de estas. Y bajábamos a las partes llanas y ahí, pues aprendía con los otros que tenían más conocimiento y eso me ha servido para conocer algo de la pelota. El ganador de este juego se enfrentará próximamente al equipo de Maguaro. Toca la pelota. ¡Au! En primera. Se está jugando en el Guayabo, se está jugando en Ramir, en la Juáxima, Vega Grande. Hay un movimiento deportivo en estos momentos tremendo. Lo que no acompaña son los terrenos, los materiales deportivos. No, eso no sirve, está robando. Eso lo dijo. Tú sabes, esto se lo dijo, que te vas a regalar con un talón por el pibuete que tú le mandes a robar. Nosotros no tenemos de nada aquí. Sí. Los recursos que tenemos casi los hemos jugado nosotros particularmente por ahí, aruñando por ahí, lo que tenemos. Regulares. Son regulares los peloteros. No son muy buenos para jugar. Más o menos. ¿Pero se juega? Se juega. ¿Cómo no se va a jugar? No, aquí sí se han jugado pelotas. Nosotros tenemos un equipito de montaña que a pesar de ser un equipo de montaña, nos pasa igual que cuando va el equipo Cuba afuera. Que no sabíamos perder. Y nosotros supimos echar un campeonato aquí de 24 juegos y ganar 23. ¿Existía un campeonato en esa época? Sí, sí, campeonato. Como no. Inclusive le ganamos dos hacheitos del Valle de Bayamo. Y después de la revolución, para más privilegios de esta zona, jugó el comandante en jefe. El Valle de Bayamo Tejo Aquello fue una emoción muy grande cuando nosotros supimos que Fidel estaba allí junto con nosotros. Y lo primero que preguntó fue, después saludó a la gente y eso, dice, aquí no hay ningún equipo de pelota. Dice, sí, ¿cómo no? Dice, ¿quién es el manejo? Dice, el compañero Lando Pérez. Y ya, reúna a su gente que ya estamos jugando. Hay discusión en el terreno. Bueno, el juego estaba bueno, pero ya la gente del guayabo se ha caído oro y ya casi está perdido ya. ¿Y eso qué ha pasado? Bueno, que se aflojó el pinche. Cuando le dijo a Lando Pérez, ¿qué pinche me vas a poner? Y Lando Pérez me puso la mano en el hombro y me dijo, este. Él, yo me sonreí porque él dijo, ah, me vas a poner el más chiquito para humillarme. Porque Fidel delante de mí y yo le doy por aquí a Fidel. Y entonces cuando yo tiré como seis lanzamientos, comencé a tirar curvas. Y él me dijo, ya tú estás tirando curvas, se te va a fastidiar el bracito ese, cuídalo. Y Fidel pichó siete inis. Y recuerdo ya cuando el juego estaba un poquito avanzado. Vengo yo, le bate una, le toco la bola. Y cuando le toca la bola, que llega primera, dice, eche para atrás. Digo, comandante, ¿y eso por qué? Dice, porque eso es juego manigua. Bueno, es manigua porque estamos en la loma, pero es juego de verdad. Cada rato se juega y se practica aquí, es un juego bueno. Entonces yo vine aquí y yo le bateaba todas las bolas que me tiraban chiquitas antes y lo que era. Le metí una línea ahí entre primera y segunda, me envaso. Entonces cuando yo estoy en primera, que cuando él va así de bueno así, para lanzar pajón, le robó la segunda. Que se eche para atrás. Que a mí no se me roba ni de día ni de noche. Sí, recuerdo que dijo Fidel, a mí hay que picharme hasta que, hasta que yo bate. Para mí no hay base por bola, no hay punch. ¡Batazo! ¡Batazo! Con la zona de San Toquí, yo creo que... ¡Por qué te da el rollo! ¡Hijo, cajón a la pelota que tú estás diciendo que estás bailando! ¡Parece que se ha perdido la bola entre las mayas! ¡Batazo! No sé por qué se ha perdido la pelota entre las mayas, porque el terreno no está bueno tampoco. El terreno dan ahí, tocan una palma y viran para acá, y cuando vienen a ver, pues ya es un error. Y ya, dime tú, eso es carrera que va para adelante. No, eso fue un campesino que los prestó aquí para poder jugar, porque en todas estas lomas no hay ninguno bueno. Este es el mejorcito que tenemos. ¡Batazo! 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 ¡Batazo al partido! Cada jugador hace un esfuerzo extraordinario por darle la victoria a su equipo. ¡Batazo! Son arriesgados con un terreno tan difícil como este que nos encontramos. ¡Ahí va la traición por la zona de puntos 5! ¡Batazo! 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 En el Estadio 14 de Florevo, Pulisimo Asciente por la Palma. ¡Batazo! 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 salgo confiados, porque los muchachos cuando salen al terreno salen a darlo todo. Además, que ellos juegan pelota por amor al arte. Esperamos la asistencia de todo el pueblo, aficionados al béisbol, que haga su presencia en el estadio. Nos vemos. Que nos las vendan, que nos vendan una pelotita un domingo. Ah, mira, las vamos a vender dos pelotas. Se compran para poder seguir desarrollando esto. Lo más grande que nosotros tenemos es el deporte, eso es maravilloso. Fíjense que usted se siente delante de la televisión a ver un juego de pelota y se siente como si estuviera viendo una película de los más lindos del mundo. Música ¿De dónde serán? Ay, mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y canta en el llano Ya verán No verán Música